Primeras impresiones al Congreso Nacional. Se ha pronunciado la comisión nombrada para investigar cómo los ex titulares del Ministerio Público aseguran han iniciado una serie de diligencias correspondientes para conocer su accionar en los últimos 10 años. La comisión creada en el Congreso Nacional para investigar a ex autoridades del Ministerio Público este día ha dado a conocer que de manera inmediata se pondrán a trabajar en investigación directa en casos de corrupción que puedan estar vinculados a Oscar Chinchilla y Daniel Cibrián. También ir al Ministerio Público, tener reuniones con fiscales, recibir denuncias porque también hemos estado recibiendo, se abrió un correo electrónico en el cual vamos a recibir alguna información o denuncias o documentos que pueden ser adentro de la misma fiscalía, de fiscales que han estado ahí, ¿verdad? Vamos a tener reuniones, como le digo yo, con el director de fiscales y obviamente tenemos que llamar a él, ex fiscal general Chinchilla y al ex fiscal adjunto Cibrián. Ante la creación de esta comisión, algunos expertos en temas constitucionales han asegurado que en este momento ha sido muy tardío esta creación, ya que debió haber sido con más antelación para que antes de que las autoridades del Ministerio Público dejaran sus cargos, se les investigara. Tanto le interesaba saber cómo estaba la administración del Ministerio Público porque esa comisión no la sometió el año pasado a votación dentro del Pleno del Poder Legislativo y que a través de ese informe diera lugar a interpelar al fiscal general y al fiscal adjunto para que rindiera un informe sobre los puntos que él tiene sospechas de un mal trabajo o una mala administración. Considerado como urgencia la situación en el Ministerio Público, para realizar el trabajo de manera responsable, se presentará un informe que realizará esta nueva comisión. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos.